Ahora es la temporada de pesca de peces de verano, surubí, dorado, patí, mandué, pero se está dando buena pesca de boga. Ahora el surubí se retiró, porque se retiró el sabalito. Hubo mucha pesca de surubí días anteriores, un mes atrás más o menos, encarnando con sabalito, en la noche se hacían capturas de muy buenos portes. Ahora está saliendo boga, lugares todo conocidos que vienen acá a buscar carnada, se encarna con sabalos frescos, en la zona de la yacareza, y después los siete palos, que todos lo conocen. Hay muchas lanchas acá, zancando, que van a pescar y hacen muy buenas capturas. ¿Cómo se pesca una boga? Porque, digo, tiene sus secretos, tiene la boca chiquita, suele romperse la boca, hay anzuelos especiales, hay plomadas especiales, ¿qué carnada tenemos que utilizar? Sí, la verdad que tiene sus pequeños secretos. Yo aprendí mucho con la gente de Itaibaté, con los guías de Itaibaté, que son especialistas en pesca de boga, y ellos la hacen así, usan multifilamento de 0.35, teflonado, ponen una plomada de 50 gramos corrediza atrás del esmerillón, y más o menos un metro y medio de líder le dan, del 0.40, entre un metro y medio y un metro y treinta, con este anzuelito que vos ves acá. ¿El anzuelo es mucho más chico que el que se utiliza para la pesca variada? Sí, 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 este anzuelito es especial para boga, este es un anzuelito Marine Sport. ¿Tiene una medida especial o se llama así, se llama Marine Sport? No, no, la marca es Marine Sport, y la medida es esta acá que estás viendo. Yo realmente no recuerdo, pero todos la pescan con este anzuelo. Con este anzuelo. ¿Se encarna con qué para pescar boga? La boga, lo más común, es posta de sábado fresca. Se saca las mantas, como vos estás viendo acá, yo estas las vendo congeladas, pero cuando tengo fresca, la gente lleva fresca. Me llama para el celu, me manda un mensaje y yo le doy boga fresca. Se descama y se cortan daditos de más o menos un centímetro, y se encarna uno o dos daditos por anzuelo. Bien. ¿No mayor cantidad de carnada que esa? No, no, no mayor cantidad de carnada que esa, porque la boga tiene la boca muy chiquitita, y si le pones más carnada te va a ir picando y descarnando. Tiene que ser la carnada, que la punta del anzuelo tape la carnada, entonces cuando va picando se puede enganchar. Pero acá hubo gente que en el día ha hecho captura de hasta 40 bogas, han guardado tres o cuatro para comer, como hacen todos, y las otras todas con devolución. Eso sería lo más indicado, siempre con devolución, traer lo que uno va a comer y punto. No, los pescadores de acá de San Carlos, que yo conozco, los que van con lancha, te puedo decir que un 100% guardan cuatro o cinco para comer ahí fresquitas, y las otras las tiran todo al agua, porque yo los he visto, los he visto, voy a pescar, llego gente de Santa Fe a pescar, y los he visto en los cebaderos, que se hacen con maíz, y eso es otra cosa importante, cada uno que va lleva maíz, y tiran los cebaderos, que hay dos cebaderos que todos los conocen, y sacan boga, eligen dos, tres lindas, cuatro a lo sumo, para comer según lo que son en la barra, y después la otra toda con devolución, como corresponde. Beto, ¿se puede pescar buenos ejemplares desde la orilla? Digo, para el que está escuchando esta nota, que es de la familia, tiene un ril, tiene el permiso de pesca. ¿Se puede pescar buenos ejemplares desde la orilla, desde algún lugar específico, o sí o sí hay que tener embarcación? Bueno, lugares de orilla, en esta zona, con el tema de la crecida, ahora que bajó bastante, bastante complicado, porque quedó mucho camalote y eso, donde se están pescando buenos ejemplares de orilla, es la zona de Bianchi, de la cascada, que todos conocen, ahí se están muy, muy buenos ejemplares de noche, pero muy buenos ejemplares. Eso es, yendo hacia el lado de la cascada, no yendo hacia el lado de la laguna. Exactamente, yendo hacia el lado de la cascada, donde desemboca el arroyo de acá, y con esta lluvia ha tirado carnada y se ha congregado gran parte del pescado ahí. Muy bien. Bueno, y te vienen a comprar carnada exclusivamente, ¿con qué encarnamos? ¿La boga con sábalo? ¿Y la variada? La variada con tripero fresco. Generalmente se usa el tripero rosado, pero no siempre sale tripero rosado, a veces el tripero negro, que es de menor calidad. Pero también se está dando muy buenos portes de patí, ahí acá te voy a mostrar algunos que sacaron con tarro. Estamos hablando, les contamos a la gente, con Beto Pauletti. Señores, patí está mostrando, que tienen, ¿cuánto pesa cada uno de esos patí que estamos observando? 5 o 6 kilos cada uno de esos patís. Bien, bien. ¿Eso está saliendo con tripa de sábalo, Beto? ¿Eso está saliendo con tripa de sábalo? Esos fueron pescados con tripa de sábalo, con los tarros, 1,80 de líder y con plomada 50 gramos. Y anzuelo pico de águila. Bien, muy bien. ¿Te vienen y te preguntan constantemente con qué encarno, dónde voy, dónde no voy? La gente me manda mensaje, todo, tratamos de explicar lo mejor posible y la gente que sabe y que me quiere sabe que es así. Yo trato de dar todo lo que puedo porque yo todo lo aprendí de los pescadores y trato de enseñar porque, como digo yo, no me quiero llevar nada al otro planeta. La última, recordamos, uno está embarcado y tiene que ir dónde a pescar estos ejemplares. ¿Embarcado? Sí. Y embarcado está saliendo mucho en Pozo de lo Vasco, en el pajalito, acá la zona de la piedra, acá el chico de Chavarini, fueron el otro día al pajalito con sanguijuela y plomada de 170 gramos, sacaron muy buenos ejemplares, muy buenos ejemplares. La verdad que unos ejemplares hermosos y después, bueno, la pesca a la boga en la zona de la yacareza y los canales aledaños que todos conocen.